Y vamos a iniciar con la doctora Andrea Carolina Buitrago Tamayo, con la conferencia Cómo manejamos la fatiga en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. La doctora Buitrago es intervista de la Universidad del Bosque, gastroenteróloga de la Pontificia Universidad Javeliana y gastroenteróloga en el Instituto Colombiano del Dolor en Medellín. Luego nos hablará la doctora Paola Andrea Roa Ballestas de Bogotá, gastroenteróloga de la Universidad Javeliana Hospital San Ignacio, Centro de Excelencia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, profesora adjunta de la Clínica de Marley. Ella nos hablará de la dieta y tratamientos complementarios en enfermedad inflamatoria intestinal, cuál debe ser nuestra recomendación. Posteriormente hablará el doctor Álvaro Andrés Gómez Banegas de Medellín, médico internista y gastroenterólogo de la Pontificia Universidad Javeliana, miembro del Centro de Excelencia en Enfermedad Inflamatoria del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien nos hablará de enfermedad inflamatoria intestinal después del cáncer. Continuaremos con la doctora Joana Osorio. La doctora Joana Osorio es médica internista, gastroenteróloga de la Organización Sanitas y ella nos hablará de los efectos cardiovasculares y la presencia de la enfermedad cardiológica en enfermedad inflamatoria intestinal. Continuaremos con la doctora Angélica Tobón Guevara, quien es médica de la Universidad del Valle Internista de la Universidad CES, especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Pontificia Universidad Javeliana y gastroenteróloga de la Clínica Imbanaco en Cali. Nos hablará de patología en enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a comentarles que nosotras dos vamos a bajar y ustedes van a pasar continuamente para que nosotras disfrutemos de sus conferencias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenos días, primero quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por habernos dado esta oportunidad a todos los gastroenterólogos jóvenes, nuevas voces, nuevas actuaciones. Muchísimas gracias a nombre de todos mis colegas. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de cómo manejamos la fatiga en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, los objetivos de la charla van a ser definir qué es fatiga, entender su epidemiología, hablar acerca de su etiología y factores de riesgo, reconocer en qué herramientas se puede medir y conocer algunas estrategias de manejo. Entonces, sabemos que hoy en día la calidad de vida está manifestándose en todas las enfermedades y es importante recordar que la enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos al síntoma cardinal, diarrea, rectorragia, dolor abdominal, pero no podemos olvidar ahora la fatiga que está muy mencionada en todos los artículos. Y este es un síntoma entonces que se vuelve una segunda preocupación en pacientes después de la diarrea. Entonces, vamos a empezar con qué es la fatiga. Se define como una sensación persistente y abrumadora de cansancio, debilidad o agotamiento desproporcionado que resulta en una disminución de la capacidad del trabajo físico, mental o emocional que no se alivia con el sueño o con un descanso apropiado. Y hablamos de fatiga crónica cuando llevamos más de seis meses con esta condición. Entonces, ¿qué generalidades podemos tener de la enfermedad? La enfermedad es una etiología multifactorial, se relaciona con angustia psicosocial y mala calidad de vida, se asocian más comúnmente con la enfermedad activa, pero sí se puede también encontrar en enfermedades inactivas, es el motivo más común de ausencia laboral en un 51% versus citas médicas de 49% o dolor abdominal en un 46%. Y fíjense que el 42 al 82% de pacientes reportan alteración del sueño y despertares nocturnos. Entonces, en cuanto a la epidemiología, tenemos una prevalencia general del 47%, el 72% en una enfermedad activa y el 47% durante la remisión de la enfermedad, es decir, que no siempre se relaciona con inflamación y actividad de la enfermedad. Cuando hablamos entonces de la prevalencia agrupada, entonces en colitis ulcerativa tenemos el 36% y en enfermedad de Crohn el 42%. Veamos que tiene una prevalencia muy similar al cáncer en un 50% y en Canadá pues tenemos la prevalencia mucho más alta, es dos veces más común en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y en Crohn que en colitis ulcerativa. Veamos que es más frecuente en las mujeres y mujeres que sobre todo tengan anemia. Cuando hablamos de la etiología, como les había dicho, es multifactorial, entonces tenemos dos grandes rasgos, el primero y el central, es la inflamación del sistema digestivo con toda la interacción de todas las interleuquinas inflamatorias y tenemos dos ejes centrales, uno como la señalización del eje cerebro-intestino con todas sus alteraciones, alteración e inflamación cerebral, alteración de la morfología cerebral, alteración como tal de los neurotransmisores y todo lo que eso implica. Y por el otro lado, efectos periféricos, sobre todo en el eje músculo esquelético. Entonces cuando vemos todas estas interacciones que son charlas totalmente amplias que las doctoras nos han antes compartido, pues nos podríamos dedicar solamente a hablar de esta etiología. Entonces, ¿cuál es el triptófano acá? Si nos recordamos el triptófano pues es, está relacionado con la melatonina y la serotonina. Entonces tiene metabolismo de fatiga, sueño, inflamación de mucosas y depresión. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que el triptófano tiene tres vías en el sistema digestivo. Uno, que está relacionado con la disbiosis y normalmente a través de la microbiota, por la vía de los índoles, se genera todo acerca del ATP mitocondrial. Pero este triptófano al bajar y en la inflamación se aumenta la enzima y do uno que va a aumentar la quineurina y esto va a ser el ácido quineurético y esto va a generar alteraciones en el eje cerebral. Pero lo normal es que el triptófano al aumentarse, al ser absorbido por las células enterocromoafines, genera la serotonina y todos los efectos benéficos de esta. Pero como la inflamación está disminuida la serotonina, vemos todos los efectos secundarios, que es no tener unos buenos niveles de serotonina. La teología multifactorial, tenemos factores físicos como la anemia, deficiencias nutricionales, inflamación, el microbioma, factores del estilo de vida, ejercicio, dieta, fumar y factores dietéticos como, digo psicológicos, como la ansiedad y la depresión. Entonces finalmente, recordando nuestra definición, va a ser una alteración física, cognitiva y emocional y al final va a haber afectado el eje de la calidad de vida. ¿Qué factores de riesgo? Hay muchísimos, pero los más frecuentes que tienen son trastorno del sueño, ansiedad, depresión y anemia. Pero hay otras enfermedades crónicas concomitantes o tabaquismo, deficiencia de hierra, etc. Ahora, ¿cómo hacemos para evaluar la fatiga? Pues suena muy chévere y todo lo demás, pero ¿cómo la medimos? Hay una revisión sistemática desde 1975 hasta el 2004 y dijeron que había más de 252 escalas para medir. O sea, ahí dicen, bueno, ¿qué hacemos con todas las escalas? ¿Cómo la estudiamos? ¿Cómo la evaluamos? Y cada enfermedad crónica hoy en día tiene su propia escala de fatiga. Hay que saber que las escalas pueden ser unidimensionales o multidimensionales. Si nos recordamos la definición de fatiga, lo ideal debería ser que fuera multidimensional, que revise la parte emocional, cognitiva y física. ¿Tenemos un gol estándar? No, no lo tenemos. Desafortunadamente no hay una escala estipulada ahora. Y hay que entender que en 2017 la Organización Europea de Crónico Litis reconocieron el tratamiento de fatiga como la principal prioridad clínica y de investigación. Sin embargo, no existe un consenso sobre cómo medirlo. Estas son como las 16 más mencionadas durante todos los estudios de fatiga en enfermedad inflamatoria intestinal. Pero esta revisión sistemática publicada en la en la Facultad de Canadá en Rehabilitación y Fatiga, hay un grupo grande que se dedicó a estudiar estas escalas y dejaron dos escalas como prioritarias. La primera, a la que le dieron el primer puntaje, es la IBDF y esta dijeron, bueno, es más sólida para la investigación y el uso crónico, el uso clínico, perdón, es específica en enfermedad inflamatoria intestinal, es multidimensional. Entonces va a evaluar la experiencia, el impacto y la causa de la fatiga. Está traducida a más de tres idiomas y además tiene validez de contenido, de constructo y consistencia interna y confiabilidad, retest, retest. En la segunda escala dejaron a Facit F y esta, pues la ventaja que tiene es que con cambios mínicos son clínicamente significativos. No es específica en enfermedad inflamatoria, está específica para otras enfermedades crónicas, es unidimensional porque sólo evalúa el impacto de la fatiga en el paciente y es breve y tiene validez de constructo, capacidad de respuesta y confiabilidad de retest. Entonces, digamos que gracias a este artículo, dijeron, bueno, vamos a empezar a mirar cuál escala usar y varios países se propusieron validar la escala. Entonces, fíjense que tenemos en varios países validada la escala y traducida. Los más cercanos, México y Brasil. Entonces tenemos el plan con la sociedad de poder mirar cómo hacer la validación interna en nuestro país. Entonces, esta es como resumidas cuentas, no vamos a entrar en detalles, pero son tres secciones, muchas preguntas, que es lo único malo, digamos, de la escala, pero que al final nos da una estimación del paciente en sus tres ejes. ¿Qué opciones terapéuticas entonces tenemos? Pues depende. Como les dije, esto es multidisciplinario. Entonces, como tal, la fatiga en enfermedad inflamatoria intestinal, si tenemos obesidad, vamos a prescribir ejercicios o intervenciones con gente capacitada y que tenga manejo sobre la obesidad, igual que el desacondicionamiento físico, la inflamación, que viene siendo nuestro target como gastroenterólogos para poder tener una revisión de la enfermedad. Cuando tenemos deficiencias nutricionales, siempre hay que pensar en ellas, siempre hay que medirlas, pero hay que por lo menos asociarnos con un amigo endocrinólogo que nos enseñe cómo suplementarlas, por lo menos a ver los niveles grises y todo lo demás, para poder saber en qué momento empiezo la suplementación. Si tenemos enfermedades psicológicas, pues ahí tenemos que remitir a los pacientes con gente experta, pero hay que identificarlo y es el llamado, porque dentro de las principales etiologías que tenemos aquí es la ansiedad y la depresión. Y pues todo lo que la doctora Galeano ya nos ha explicado en varias charlas acerca de la microbiota intestinal, y la idea es llevarlos a una eubiosis, que a veces suena más fácil decirlo que poderlo poner en práctica, pero la idea es poder llevar a toda esta regulación o equilibrio de la etiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que tener en cuenta que hay efectos secundarios de medicamentos que nos pueden generar fatiga, la satropina, el metrotexate y otros más, que muchas veces nuestros pacientes son polimórbidos y tienen muchos medicamentos, fíjense que están los antihistamínicos, anticonvulsivantes, antidepresivos, vencedores de acepinas, opioides y entre otros más, que generan y acentúan la fatiga. ¿Qué pasa con los biológicos? Entonces, afortunadamente tenemos, hay muchos artículos de todos los biológicos, cada uno, sobre todo la mayoría, habla acerca de la inducción, pero no del mantenimiento y la fatiga. Entonces, esta de previsión sistemática y metanálisis, recientemente publicado, lo que mostró fue, bueno, ¿qué pasa la fatiga al inicio y la inducción del tratamiento con biológicos? Fíjense que fueron más de 3.500 pacientes, 8 semanas de seguimiento e hicieron 12 escalas. La FACIT-F, que la habían dejado como segundo lugar, y una abreviada de fatiga sensible de la enfermedad. Entonces, ¿qué evaluaron? A Ustequinomab, Infliximab, Natalizumab, Tofacitinib y Upadazatinib. Y lo que mostró es que efectivamente, comparados con placebo, mejoraban, según las escalas de fatiga, los niveles de fatiga en estos pacientes. Y, definitivamente, ayer, como lo aprendimos, pues no estamos a favor del tratamiento y la inducción. Entonces, cuando uno piensa esto, dice, bueno, tengo un biológico, es una inducción, ¿qué quiero? Disminuir la inflamación. Pues todos los biológicos en la inducción lo generan. Entonces, sí tiene un impacto favorable todos los que allí estudiaron para reducir la fatiga con estas dos escalas. Entonces, en este artículo, también recientemente publicado, ellos lo que querían demostrar era la efectividad y la eficacia, la seguridad y la eficacia del Upadazatinib en la semana 16 y 52. Obviamente, el objetivo de este estudio y su objetivo principal era ver esos resultados. Pero, ¿a qué viene este artículo? Como les hablé, todos eran de inducción y este habla de mantenimiento. Entonces, fíjense que las características iniciales de eficacia y seguridad, ya mencionan en rojo la del FACIT Score de base de los pacientes. Y en la tabla 1, que estamos acostumbrados a ver las características de la población, también está escrito el FACIT 1 y lo tienen en cuenta. Entonces, ya empiezan a mostrar cómo la fatiga es importante en todo el manejo de los pacientes. Dentro de todas sus respuestas primarias, pues ellos lo presentan. En este caso, vamos a revisar que en la semana 16 de la terapia extendida con Upadazatinib, entonces vemos cómo reduce la escala de fatiga y cómo mejora la escala de calidad de vida. Lo mismo a la semana 52, generando entonces tanto las dosis que ellos proponían de 15 y de 30 miligramos y ambos tienen reducidas niveles de la escala de fatiga y aumento en la escala de calidad de vida. Entonces, luego otro punto dicen, bueno, y la tiamina, la tiamina también, ¿cómo que sirve, cómo que funciona? Entonces, el doctor Bagger en 2020 dijo, bueno, vamos a hacer un estudio que es el estudio TARIF. Hagamos dosis altas, depende el sexo, la edad y el peso del paciente y comparémoslo con placebo a ver qué pasa y estos se usaron en la escala del IBDF. Entonces, se dieron cuenta que estas dosis, porque están ajustadas a peso, más o menos oscilaron entre 600 y 1.800 miligramos día. Disminuía la fatiga a las 12 semanas después de tomarlo por 4 semanas. Entonces, pero esta enfermedad solamente fue en fatiga crónica y en enfermedad inflamatoria inactiva. Entonces, si vemos la escala, pues simplemente lo que nos muestra es que mientras tuvieron el uso de la tiamina, disminuye la fatiga y se mantiene durante 12 semanas. En el 2022, el mismo doctor dijo, bueno, vamos a hacer la continuación del TARIF. ¿Qué pasa? Miremos a ver si esos pacientes después de la semana 12, los continuamos 6 meses después con tiamina, dosis baja, 300 miligramos día y veamos a ver qué pasa. Si, si disminuye la fatiga, si es necesario mantenerla o no. Y pues no hubieron beneficio de tomarla después de esas 4 semanas a dosis alta. Entonces, demostraron que la fatiga a la semana 52 es exactamente igual a la dosis. Es decir, ellos se quedan con unas dosis altas cuando se identifica la fatiga en una dosis D, dependiendo del peso y la edad. Y en el 2023, el mismo paciente nos dice, miremos qué pasa con los niveles de vitamina y los pacientes con fatiga crónica. Al medir eso, desde el 2022, se dieron cuenta que todos los pacientes con fatiga crónica disminuyen la B2. ¿Y qué es la B2? Por allá, cuando nos acordamos, cuando somos pequeñitos en medicina, nos acordamos que esta es esencial para que se pueda hacer la metabolización y el aumento del ATP mitocontrol. Y pensando en todo ese ciclo de Krebs y todo lo demás, pues tiene sus beneficios antiinflamatorios. Cuando uno busca en la revista o en las guías colombianas acerca de la palabra fatiga ahí, le pone el control G, buscar, no dice nada de fatiga, pero en la revista, pues en la guía colombiana de pediatría, solamente hay este apartado. Dice como dosis altas de vitamina parecen mejorar la fatiga, pero tampoco lo menciona. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que les había contado el triptófano? Entonces, como es importante y supuestamente, obviamente se baja, no tiene serotonina, no tiene metlatonina y va a generar todos los efectos secundarios que les conté. Bueno, hicieron este estudio reciente, dijeron, bueno, démosle 5-hidroxitriptófano y miremos a ver qué pasa a la semana 8 y a la semana 16, a ver si la fatiga disminuye. Se dieron cuenta que los metabolitos sensuarios se aumentó de la serotonina y de la 5-hidroxitriptófano, pero a pesar de ese aumento, no hubo cambios en el nivel de fatiga. O sea que, dijeron, bueno, quizás funciona aumentar los niveles en sangre, pero no tiene modificación ni impacto en las escalas de fatiga. Entonces, dijeron, bueno, empecemos como estos multidisciplinarios, ¿qué pasa con el ejercicio? Entonces, se dieron cuenta que un ejercicio, entrenamiento aeróbico de resistencia progresiva, 3 veces por semana, una hora, dirigido por un médico deportólogo, por alguien especializado en todo esto, se dieron cuenta con un test de ciclo ergonómetro del antes, durante y después del ejercicio, que sí tenía muchos beneficios poder hacer una terapia dirigida. ¿Qué disminuye? La severidad de la fatiga, la concentración, la motivación, pero aumenta la función emocional, la función sistémica, la social función. Y fíjense que está el pre-ejercicio, el post-ejercicio con PES, que todos son significativos, pero esto guiado por un experto. Entonces, ¿cómo aquí bajan los escalas, las escalas de score que midieron para fatiga? Y ¿cómo aumenta entonces la parte sistémica, psicosocial, sintomatológica o el sistema gastrointestinal? En cuanto a la salud mental, entonces vemos que la ansiedad está presente más o menos en un 83.8% y la depresión hasta en un 43.5%. Entonces, en este artículo lo que nos muestra en el gráfico de su izquierda, simplemente es ansiedad, poca calidad de vida, fatiga, enfermedad activa, depresión, pobres o alteraciones en el sueño, se genera un círculo vicioso y eso sigue constantemente y genera mucha más fatiga. Y pues en la gráfica de ustedes de la derecha, vemos cómo en un estudio recientemente publicado, en una población india, miran cómo la no fatiga representada por azul y la fatiga en verde, cómo vemos altas tasas de depresión, ansiedad y alteraciones del sueño. Entonces es importante, sabemos que nos limita hoy en día el tiempo de la consulta, la enfermedad que de por sí ya es una enfermedad importante y agotante también para nosotros como personal de la salud, pero es importante ver este beneficio. Y finalmente este artículo también recientemente publicado, dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Parece que hay mucho interés en todo lo de la fatiga, hagamos algo, clasifiquemoslo, y dijeron, hagamos unos perfiles latentes para poder clasificar a ese paciente y meterlo en una casilla. Entonces decidieron hacer cuatro perfiles. Este fíjense que también está con facit F, que es la escala que les conté que el metanálisis lo había dejado de segundo, y lo dejaron como baja fatiga, aquellos niveles bajos de fatiga y bajos de depresión y ansiedad. Alto riesgo en el paciente que tenga niveles de depresión y ansiedad moderada, fatiga y en enfermedad activa, que es una enfermedad activa, que está severa, que lo acabas de tener, que está en todo su flor de la inflamación, tiene mala calidad del sueño, pero el deterioro de la salud es leve a moderado y finalmente los que tienen pobre salud mental, definidos como depresión y ansiedad severa. Lo que quisieron aquí es poder diferenciar cuál es el perfil y la idea es que lo encasillemos en este lugar y de esta manera poder remitirlo a un especialista según su severidad, inclusive pensar en hospitalizar al paciente que vemos con signos de alarma. ¿Esto qué mostraron? Que todos estos pacientes, la mayoría son jóvenes, la mayoría son mujeres, la mayoría usan opioides, corticoides y además están en obesidad. Hay que recordar que la obesidad es una enfermedad y que hay que tenerla en cuenta. Este simplemente, esta revisión sistemática de Cochrane del 2020, dijo, bueno, miremos a ver qué hay para fatiga hasta el momento, entonces dijeron, bueno, hagamos electrocupuntura, sobre todo en abdomen, hablaron de Adalimumab, pero no en mantenimiento, sino de inicio, hagamos terapia conductivo-conductual, el matol férrico y actividad física. Dijeron, sí, parece que hay resultados en cada uno de sus artículos, pero no se obtuvieron conclusiones fuertes como para decir, si hay recomendación 1A, hagámoslo, pero sí ayuda, entonces hay que pensar en las estrategias diferentes de manejo de la fatiga, del dolor, del cansancio y todo lo que les vengo contando. Entonces, para resumir, acuérdense, esto es multidisciplinario, fatiga en enfermedad inflamatoria intestinal, mirar cómo está su actividad, obviamente intentar lo que ya sabemos y somos expertos del lado izquierdo de ustedes, la remisión clínica, la remisión endoscópica y en teoría, si tienes esto, tienes una remisión de la fatiga, pero recordar que la enfermedad inactiva también tiene inflamación, tiene fatiga, perdón, pero cuando ya hay persistencia de la inflamación, de la fatiga, entonces hay que mirar cuál etiología es la que está alterada y de acuerdo a la etiología que está del lado derecho de la gráfica, puedes empezar a hacer acciones. Entonces, en definitiva, es un mensaje que quiero que lleven a su casa, la fatiga es importante, debemos pensarla, tratarla y manejarla. Y ahora, pues, les presento una de las partes más importantes de mi vida, el día de mi matrimonio. Gracias. Muchas gracias, mil gracias, doctora Buitrago. Excelente. Queremos en este momento agradecer al doctor Diego Aponte, al comité de investigación, quienes con el grupo GECOL vamos a comenzar, en cabeza de la doctora Buitrago, una validación del score de fatiga en Colombia. Entonces, se los anunciamos, esperamos que muchos de ustedes participen y de nuevo mil gracias, doctora.